Antes de comenzar con el video, dejame recomendarte la mejor casa de apuestas de todo el mundo. Te estoy hablando de OneX, la cual te da un bono de registro de hasta 100.000 pesos en tu primer depósito. La plataforma es la más fácil de usar, tanto para depositar como retirar dinero. Create la cuenta con un solo clic en el link de la descripción y empezá a demostrar cuánto sabés de la pelotita. Apostá seguro y disfrutá de las mejores cuotas en OneX. Acordate, siempre con responsabilidad y solo si sos mayor de 18 años. El Boca de Riquelme se acaba de quedar sin técnico. Renunció Diego Martínez después de perder contra Belgrano el pasado sábado por dos a ser un Córdoba. Y suena como uno de los principales candidatos o que Boca quisiera que sea el técnico Fernando Gago, ¿no? Que hoy está en Chivas. ¿Qué nos podés contar acerca, desde México, cómo se lo ve a Gago a esta posibilidad de ir a Boca? Bueno, tengo entendido que Gago lo considera ídolo en Boca. Se lo critica un poco a Gago por el tema de lesiones en partidos claves, particularmente contra River. Tuvo muchas lesiones en momentos claves, por ejemplo en la final de Madrid. Y eso un poco en barra su paso, pero sin lugar a dudas fue uno de los jugadores más importantes del siglo en Boca. En el sentido de su explosión, que rápidamente después de dos años ya va a Real Madrid. Ok, bueno, es interesante esto de Gago porque, bueno, primero, a mí lo que me gusta hablar es del fútbol, lo que pasa adentro, ¿no? Pero sí creo que es bueno mencionarlo de fuera porque me ha llamado la atención lo que me ha dicho y lo que también yo he notado. Que Gago es uno con su equipo y otro con la gente y con la prensa. O sea, al parecer dentro del equipo los jugadores lo quieren, lo respetan. Obviamente es un jugador con una trayectoria importante y los jugadores se llevan bien con él. Obviamente Gago es un líder, se ve que impone ahí, o sea, que los jugadores no hacen lo que quieren, pero que también lo quieren y se matan por él, ¿no? O sea, lo respetan, pero no le temen que eso es lo que debe tener un líder, ¿no? Como Gago, y se ve que con el ambiente hay buen grupo, con el grupo hay buen ambiente y se llevan bien, pero con la prensa sí tienen muchos desplantes. Se ve que Gago no quiere la prensa, ¿no? Gago es, de hecho, no recuerdo si fuiste tú y también otra gente en Argentina, cuando recién lo anunciaron con un técnico de Chivas, dije, voy a tener el contacto de Gago y me dijeron, muy complicado porque Gago no, en Racing, no era muy adepto a la prensa, no daba notas. Fui yo, fui yo. Y ya me acuerdo, también hubo otra chica en Buenos Aires que cubre a Racing, que también me dijo lo mismo. Nunca dio notas y tenía prohibido así como mucho acercamiento con su cuerpo técnico de la prensa, y acá sí ha tenido varios desplantes que sus respuestas son un poco cortas, a veces secas, a veces sí se nota molesto, incluso con la misma gente en general, por lo que he sabido, sí también no da el mejor trato, no es muy como que muy simpático, muy querido, fuera del ámbito de los jugadores, no sé cómo se maneja en ese sentido, pero que sí, que a fin de cuentas, pues a él lo contratan para entrenar el equipo, no lo contratan para ser amigo, no es un concurso de simpatía en el que Gago te contratamos para que te lleves bien con todos, no, no, te contratamos para que entrenes el equipo, y eso sí lo ha hecho espectacular, o sea, yo soy, yo aquí hablo como hincha, yo soy hincha de Chivas, y ojalá no se lo lleven, ojalá no se vaya boca, porque para mí ha hecho un gran trabajo, yo lo pongo de los mejores entrenadores que ahorita en la liga mexicana, junto con Martín Anselmi, que entrena Cruz Azul, y ha hecho un gran trabajo, sobre todo es un equipo muy dinámico, digo, aparte Chivas es un equipo joven, Chivas tiene una política de solo contratar mexicanos, no contratar extranjeros, y por ende a veces el mercado se le cierra, y tiene que echar mucha mano de sus inferiores, de su cantera, como decimos aquí, de sus fuerzas básicas, así decimos, y son chicos jóvenes que obviamente ayudan a que el equipo presione bien, o sea, que sea muy, que te ahogue cuando el rival tiene el balón, van y te aprietan, y te apriestan, porque son jóvenes, y eso ayuda a que el equipo defienda muy bien, o sea, el equipo defiende muy bien sin balón, con balón también tienen cosas muy buenas, pero lo que he dicho, le faltan ciertas piezas, cierta calidad en alguna zona, o sea, porque llega y a veces si sientes que llega, llega y no la mete, o sea, nos hace falta cierta calidad individual en estas fases, pero su trabajo está, que es buenísimo, dicen que por ahí también le ofrecieron renovar el contrato, no sé la verdad que él, si a él le gana su amor por boca y quiera regresar, o sabe que también la presión de boca, y de que si te va mal, los chicas van a estar sobre ti, que acá en México es un poco más tranquilo, que él está yendo bien, que lleva el equipo, que a lo mejor su familia está más tranquila, no sé por cuál de los dos se va a ir, tú sabes que en Argentina es un entorno complicado para los entrenadores, ¿no? Si te va bien eres Dios y si te va mal, por más que sea, y en México obviamente también, pero no a ese grado, ¿no? O sea, que en Argentina a veces van hasta los hinchas a las casas de los jugadores o de los entrenadores, o sea, acá en México eso no se ve, entonces pues no sé qué vaya a privilegiar Gago, pero en el sentido del fútbol, creo que ha dado un paso porque vi algunos cosas de su Racing, y sí creo que ha evolucionado, o sea, ha crecido el Gago de Racing. ¿En qué evolucionó el Gago de Racing en el de Chivas? Por ejemplo, las presiones tras pérdida, cuando la tenía su Racing y la perdía, quedaba expuesto atrás, le hacían daño con mucha facilidad, con Chivas ya no pasa eso, pasó el primer torneo un poco, ha corregido muy bien eso, ¿eh? Y se ha rodeado un muy buen campo técnico, el Pocho Insúa, Fabricio Colochini, que me han dicho cosas increíbles de él como analista y como gente que analiza a los rivales, me han dicho cosas muy buenas, no recuerdo quién más está aparte de ellos, los dos de Colochini y del Pocho Insúa, pero ha tenido, se ha sabido rodear, entonces para mí el trabajo de Fernando Gago es buenísimo. Y en términos de la prensa o de los rumores, de la información, ¿qué se señala de este ofrecimiento de Boca, de la posibilidad que Gago vaya a Boca allá en México? Fíjate que he escuchado, he leído poco, he escuchado poco, se habla más de la extensión de contrato que le ofrecieron, porque a Gago lo lleva a Fernando Hierro, Fernando Hierro, pues obviamente una figura internacional con el Real Madrid, que llega a Chivas como director deportivo, y se termina yendo por un ofrecimiento que le hace el Al-Nazar, de la Liga Árabe, mejor conocido como el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, y se lo lleva, ¿no? A Fernando Hierro, y Fernando Hierro, bueno, se va, y al que ponen el lugar de Fernando Hierro, dejan su cargo como un comité de, porque Hierro se va solo a Arabia, no se lleva el equipo de trabajo que él trajo, entonces dejan a dos españoles que él trajo, digamos como a cargo, ¿no? Como un comité, no hay una figura ya director deportivo, hay como un comité, y ellos han mantenido a Fernando Gago, y me parece bueno, entonces, no sé si ellos fueron los que le ofrecieron la extensión de contrato, pero se ha hablado yo creo que más de eso, sí habéis leído por ahí de que a Fernando Gago lo buscan en Boca, pero hasta ahorita algo que yo diga, que sepa que es concreto, no. Justamente de la relación de Fernando Hierro y de Gago, te quiero preguntar, porque en Boca hay un consejo de fútbol que está integrado por, en la cabeza el presidente, ¿no? Juan Román Riquelme, pero luego un consejo de fútbol de cuatro o cinco jugadores, ídolos del club de la época justamente de la final contra el Real Madrid, que ganaron la Intercontinental en el año 2000, y que toma, tiene mucha injerencia en las decisiones de futbolísticas del equipo, deportivas, muchos dicen incluso por encima del técnico en algunos casos, que termina tomando mayor preponderancia, Chicho Serna, Jorge Bermúdez, Cassini y Marcelo Delgado, de ellos cuatro principalmente, glorias de Boca. Pero, ¿cómo era la relación de Gago con Hierro? Un personaje muy importante, leyenda del fútbol español, del Real Madrid, ¿cómo era la relación entre ellos? Yo, por lo que sé, es buena, ¿eh? O sea, por lo que yo me he enterado, o sea, la lección de Gago no fue de Hierro como tal, no es como que a Hierro se le haya ocurrido, lo que hace a Hierro es aprobarle. Obviamente no iba a llegar un entrenador, sino la prueba del director deportivo, que era Fernando Hierro, y Hierro la prueba y él lo presenta, y se ve que hay una buena relación, aparte, ambos jugaron en el Real Madrid, no coincidieron en épocas, obviamente, porque Hierro se va al Real Madrid en 2005, y Gago llega en 2008, 2009, ya junto con Higuaín, ¿no? Y llegan, que es cuando Real Madrid se lleva a la figura de River y a la figura de Boca. No recuerdo que a ellos llega Fernando Gago al Real Madrid, pero ambos comparten un pasado del Real Madrid, cuando presenta a Hierro, a Fernando Gago, se ve que hay un respeto mutuo, y no se ha sido un aprecio, la verdad, desconozco. No, ya me acordé, no, sí, bien, porque me acuerdo que la esposa de Fernando Gago y la esposa de Fernando Hierro compartían historias de Instagram juntas, o sea, iban al gimnasio juntas, iban de compras juntas, entonces yo, a eso te dice que la relación personal era buena entre ellos, ¿no? También, basada en un respeto, de saber que jugaron en el Real Madrid, que Hierro es una figura internacional, pero bueno, Hierro se va, ya no está ahí, no sé cómo se ahorita con los españoles que deja su cargo, yo creo que yo quiero creer que es buena, pero creo que esa relación era buena, desde el respeto, y pues al parecer las esposas eran amigas también. Y ese comité de españoles que quedó luego de la salida de Hierro, ¿crees que podría asimilarse con esta idea del Consejo de Fútbol que te digo que toma decisiones deportivas junto al técnico, o es algo más lejano? Yo hasta, yo me atrevería a creer que este Consejo de Fútbol fue el que lo propuso a Gago como entrenador, porque a Hierro cuando recién llega Chivas lleva a un servio que ahorita dirige a Tigres que se llama Belko Paunovic, Hierro lo lleva a él, después del año, ahí sí se desgasta la relación entre Hierro y Paunovic, y Paunovic decide renunciar y hacerse a un lado, aunque Hierro quería que siguiera. Se queda sin entrenador Chivas y es cuando lleva a Fernando Gago. Yo lo que creo es que a Gago lo propone gente de ese comité, y Hierro nada más, Paloma, ok, está bien, y se lo presenta, y te digo, y esa rueda de prensa cuando lo presenta, Fernando Hierro dice, yo elijo a Gago porque tiene una metodología y un estilo similar al de Paunovic, y queremos continuar, darle continuidad a eso. Bien, o sea, yo nunca me enteré de algo que se llevaran mal, ¿no? O sea, creo que era una buena relación, no sé si eran así amigos, amigos, pero que era una buena relación. Ahora, con este comité, yo quiero pensar que sí, ¿no? Este, son dos, sobre todo dos personas, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez, son los dos que ubico, y hasta ahorita, si le quieren ofrecer una extensión de contrato, pues yo creo que bien. Aparte, yo creo que son personas que analizan y que más allá de que los resultados no han sido malos, pero tampoco los que espera la afición, yo creo que ha analizado que el equipo es bueno, tiene una idea clara de juego, se domina, o sea, juega bien por lo que... ¡Gracias!